Bienvenidos a Punto Semántico, me enfermé, ya sé que dije que iba a publicar más seguido, pero luego me enfermé y ya estoy saliendo, pero sigo enferma y así. Pero bueno, hoy les voy a presentar cuatro notas que se me hicieron interesantes, que los estaba leyendo ayer y hoy en la mañana han pasado varias cosas aparte de desastres naturales y me parece que está muy bien comentarlas. Y bueno, esta es la mejor hora para estudiar según la ciencia, ya hemos visto también cosas como que benefician a nuestra salud, que hemos aprendido a lo largo de estos puntos semánticos y hay multitud de factores, variables diríamos también, donde hay muchas influencias sobre el estudio, el dónde, el cómo e incluso el cuándo es importante y según The Royal Society aclaran cuál es el mejor momento del día para aprender. Y nos dicen que aprender antes de dormir, justamente como lo hacíamos cuando íbamos a presentar un examen al día siguiente, aprender antes de dormir beneficia a los estudiantes en todos los niveles de aprendizaje inicial. Entonces, en lugar de dormirnos viendo televisión, aparentemente es preferible dormirnos estudiando para cualquier otra cosa, incluso leyendo libros, y es por eso que aparentemente también las personas que leen libros por la noche se concentran mucho más, se recuerdan mucho más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que es muy interesante, aunque en este análisis solo se centraron en matemáticas, ya que es el terreno menos analizado, pues aparentemente sirve bastante y estimula al cerebro. Y, pues bueno, hay diferentes capacidades de memoria y conocimientos previos de estimulación sobre, por ejemplo, la multiplicación. Entonces, eso de contar borreguitos por las noches podría ser cierto. Funciona, funciona para aprender las multiplicaciones. Y entre otras cosas, justamente, hablando de aprendizaje matemático, María Soria, que es una matemática, dice que le preocupan que aprendan con inteligencia artificial y se esforcen menos. Y es que justamente yo he estado leyendo artículos sobre evaluación educativa con respecto a matemáticas y a la lengua, a la adquisición de la lengua, y lo que dicen es cierto, es el uso de softwares o de aplicaciones que nos ayuden a matemáticas, a comprender mejor las matemáticas, ya sea Khan Academy o ya sea cualquier otro tipo de aplicación, en contrario de lo que nosotros creemos, en realidad no beneficia al estudiante, sino que lo perjudica. Y es por eso que deberíamos estar muy pendientes sobre cómo nosotros pensamos que estas aplicaciones realmente ayudan cuando al final perjudican. Y hay que entender algo bien importante que tiene que ver con la alimentación del ser humano, con la adaptación al ambiente del ser humano, es que puede que por un lado sí estemos perdiendo habilidades, digamos, de nuestro pasado complejo, que tendrá que ser sobrevivir, la supervivencia, y tratar de ser el más fuerte en un ambiente hostil. Hoy en día tenemos ambientes hostiles imaginarios, que eso es lo más extraño que nos podemos enfrentar en las ciudades, en las sociedades que están ciudadanizadas, se podría decir, mientras que las personas que viven en el campo siguen, digamos, teniendo esa división o barrera digital muy grande, que no se apega a esta realidad que nos dice la matemática, y que cada vez va a ser más creciente. Sin embargo, también podría ser un ser humano muy distinto, este ser humano podría tender a desarrollar habilidades mucho más complejas si inicia con habilidades ya definidas o, digamos, premisas ya definidas en la vida. Recordemos que con cada generación hay un cúmulo de conceptos o de situaciones ya aprendidas por la sociedad que se van pasando de generaciones en generaciones. Esos conceptos que se aprenden y se dejan en la sociedad son los conceptos que se utilizan para avanzar dentro de lo que aprendemos. Por ejemplo, en nacer ya con celulares, los niños que ya pueden dar clic y aprenden de memoria estos botones están adaptándose a un... y recordando, aprendiendo, una serie de símbolos y secuencias que antes no tendríamos, digamos, en el imaginario colectivo. Esto nos hace recordar bastante lo importante que son los símbolos, los significados y significantes, según Saussure. Y también con Austin, John Austin, que habla cómo hacer cosas con palabras, por ejemplo, nos dirían que todos estos conceptos o símbolos que vamos aprendiendo y los vamos entendiendo como las caritas de Facebook, como las caritas de WhatsApp, de Messenger, señalan otra forma de convivir y otra forma de simbolizar la vida. Y esto hace que el ser humano tenga una perspectiva muy distinta, pero que podría ser otra forma también de aprender la vida. Quizá sí puede hacernos de forma más sencilla todo, pero hay quienes van a desarrollar superinteligencias, porque al final, que eso va a ser una minoría, claramente, porque al final quienes van a aprovechar todas estas simbologías, quienes van a saber sobre todas estas tecnologías, no son las generaciones más nuevas, sino ciertas generaciones que han estado desarrollando estas ingenierías. Eso es lo que en realidad me parece bastante interesante, porque me parece que la generación que va a entender bastante bien esta transición, si siguió la transición como debió seguirla, si fue digital, son los millennials digitales, no los millennials que no se dedicaron a la digitalización. Y por el contrario, los millennials digitales puede que tengan una curva de aprendizaje más corta para entender cualquier cambio informático, y las nuevas generaciones lo van a tener un poco más difícil. No sé, igual estoy hablando mucho sobre esto, pero es muy muy interesante la propuesta. Y sí, básicamente estamos aprendiendo menos cosas, lo queremos resolver de forma más sencilla, cuando nos lo explican nos queda más claro, pero también eso no agiliza nuestra forma de pensar, y siempre que tengamos un problema vamos a requerir que alguien nos explique. Y esa es una dependencia que van a crear las aplicaciones, y lastimosamente, en vez de estimular esos aprendizajes, lo único que va a hacer es que nosotros o las nuevas generaciones dependan cada vez más fuerte de todas estas inteligencias artificiales, que incluso una calculadora es una inteligencia artificial. Entonces, pues hay que pensarle, porque si la calculadora también es una inteligencia artificial, de alguna manera, eso de los profesores que decían que nos hacían más flojos, pues tiene un cierto grado de sentido y, digamos, de lógica, ¿no? En pensar que de alguna manera esto nos hace un poquito más flojos mentalmente, pero que nos ha ayudado esta flojera también a desarrollar mejores cosas, como la típica cultura del mexicano, ¿no? Que es flojo, pero para generar mejores formas de supervivir. Y bueno, también hablando un poco de desarrollo de la ciencia, queda claro ya en varias investigaciones que las hechiceras impulsaron el desarrollo de la medicina y la ciencia, aquí dice, pues, de la misoginia, y me parece que sí, en general, digamos que hay una misoginia internalizada muy complicada de describir, de expresar, y que lo entiendan nuestros pares, digamos, varones, hombres, es muy difícil que lo entiendan, pero si hay una misoginia internalizada, incluso hasta en las mujeres, sobre el valor de ser mujer, que, bueno, se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando y cambiando, más bien cambiando al paso del tiempo. Y, pues, esta exposición que hicieron sobre arte, sobre los aportes de la mujer, pues está muy interesante, es una exposición que se llama Malius Malificatum, Brujas y Hechiceros de la Historia, que se presenta por primera vez en México y se inaugura ya hoy, más bien sería, se inauguró el 27 de octubre, perdón, en el Palacio de la Autonomía. Si están por allá, pues estaría muy interesante irlo a ver. Y la exposición se compone de 17 estaciones con más de 12 figuras en tamaño real y muchos objetos originales provenientes de colecciones privadas que han sido utilizadas como rituales o que fueron usados en la época de la Inquisición. Además, hay algunas varias réplicas. Lo interesante es que hay dos versiones contrapuestas, nos indica el artículo, el estereotipo de la bruja con su caldero haciendo pocines y maldades y lo que realmente fue que ayudaban a la comunidad y a la gente curando física y espiritualmente. En la época medieval, en la que reinaba la ignorancia, acudían a estas mujeres, expertas en medicina y remedios, muchas personas de la alta sociedad y gobernantes para resolver sus problemas sexuales, políticos, económicos o de salud, igual como hoy en día han funcionado, por ejemplo, en Catemaco. Cuando funcionaban los curas, las veneraban y cuando no, las atacaban o las tachaban de brujas. Y bueno, a pesar de todo eso, la figura de la mujer sobre su poder, sobre lo que ellas representan, pues ha estado muy interesante, ha sido muy interesante también para la ciencia, para el desarrollo de la misma ciencia y el pensar que ellas tenían un poder o tenían la respuesta de la vida, por ejemplo. Y finalmente, ¿por qué esos tachos es tan buenos? Según algunos expertos, que no me gusta que digan expertos, pero hay una respuesta biológica y psicológica que explica esta situación. Y es que en este año, más de 1.300 personas participaron para tener la oportunidad de pagar una noche en una habitación de hotel en Chattanooga, Tennessee. En concreto, una habitación supuestamente encantada, donde Annalisa Netterly fue decapitada en 1927 por su amante. Nos dice que hay buenas razones psicológicas y físicas, por las que a las personas les gusta asustarse. Y nos dice que el miedo biológicamente es muy complejo e implica neurotransmisiones y hormonas que afectan a zonas de todo el cerebro, desde la amígdala hasta el óvulo frontal. Y que, bueno, esta compleja respuesta activa a otras emociones, tanto desagradables, ya sea estrés como placenteras como el alivio. Porque, pues, a pesar de que nos asustamos, nos aliviamos y eso crea, digamos, una subida y bajada de emoción. Y la biología sería que la adrenalina, la dopamina y el cortisol son estas tres sustancias químicas importantes que cuando una persona está en peligro, sus instintos de lucha o huida se activan mediante la liberación de adrenalina. Entonces hay mucha adrenalina que funciona como un poco de droga, lo que acelera el ritmo cardíaco, presión arterial y la hormona del estrés, por ejemplo, puede regular una serie de funciones corporales cuando está normalmente y al aumentarse, pues, puede hacer algún movimiento que igual podría ser no deseable. Igual me parece que el nivel de asustarse también dependería de cómo nos beneficia o no, porque podemos asustarnos y nos puede desencadenar alguna enfermedad que, bueno, hay algunos, algunos, este, digamos, premisas que hablan sobre ello, ¿no? Que cuando nos asustamos en realidad podría desarrollarnos algo o nos da ácidos en el estómago, etc. Y no por nada dicen que debemos de comer pan cuando nos asustamos. Y, pues, bueno, la dopamina nos ayuda bastante, el miedo puede ser divertido, si sabemos que al final estaremos a salvo, y ciertos tipos de experiencias pueden dar la ilusión de que efectivamente se pueden dominar las situaciones amenazadoras y sobrevivir a ellas, y psicológicamente eso nos hace ser un poco más fuertes y nos hace tener esa tenacidad, digamos, enfrentarnos a la vida de manera distinta, nos hace tener confianza. Me parece que es un muy buen ejercicio de confianza de nosotros mismos y saber que estamos seguros y que podemos enfrentarlo, pero de eso a enfrentarse a algo real, pues, puede causar cosas muy distintas. Es como antes, cuando una persona golpea y se siente seguro de que no pasó nada, puede golpear más fuerte. El miedo es igual, es lo mismo, si podemos enfrentarnos a un miedo, el siguiente puede ser más fuerte y el siguiente más fuerte. El punto es saber parar, es saber controlarnos, es saber conocernos y no dejarnos llevar nada más porque es divertidos. Y, pues, bueno, pues ya que se acerca Halloween, mañana es Halloween y por eso es que hay tantos artículos sobre este tipo de cosas, de miedo y de asustarse y de cosas así. Mañana trataré de hacer algo que tenga que ver con Halloween y luego por el Día de Muertos, que en esta semana son semanas, son días muy importantes para toda la comunidad, para la cultura mexicana también. Y, bueno, Halloween, ¿por qué? Pues es internacional ya, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, eso fue todo por el día de hoy, muchas gracias, nos vemos otro día. Bueno, mañana, ahora sí, mañana. Bye.